Los talleres de bordados sevillanos apuran las horas dando las últimas puntadas a las piezas que vestirán la Semana Santa de la capital hispalense. Entonces pues se van combinando los tipos de oro, los tipos de puntos, se va haciendo el diseño, se va transformando lo que es el bordado. Cuando ya están las piezas hechas, se pone un bastido grande a tamaño que necesite, con la tela que vaya a llevar, si es terciopelo, si es tisú, si es raso o lo que sea. Eso sí, es un trabajo muy laborioso que se extiende durante todo el año. Nos vamos distribuyendo el trabajo de manera que... Gracias. 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 Gracias.